Sergio Andrade tenía la imagen de buen hombre y galán durante los años 80 pues se le conocía como compositor y cantante pero sus acciones le cobraron factura tras su polémico plan para reclutar jóvenes Tuvo que pedirle entre el productor del video que actuara en una forma natural porque parecían asustadas Era conocido por haber impulsado la carrera de Yuri, Lucero y Gloria Trevi El productor reclutaba a varias chicas para volverlas famosas Lo que nadie sabía es que hasta cierto punto comenzó a desarrollarse como una secta por lo que el caso fue conocido como el nombre El Clan Trevi Andrade Ya que también estaba involucrada la cantante y corista Mari Boquitas Todo lo que viviste con Sergio, con todo lo que pasó el clan Andrade Trevi Andrade Es bueno, ¿por qué? La cantante fue acusada a finales de los 90 pero con el paso del tiempo se demostró que la artista fue una víctima más del manager Tras aquel tormentoso momento de su vida, Gloria Trevi confesó en varias ocasiones los abusos que sufrió por parte de Andrade Trevi mencionó que este hombre ha hecho mucho daño y que hasta el momento no ha pagado todo lo que la hizo sufrir Pues cuando mantuvo una relación con él sufrió de malos tratos e incluso no la dejaba salir Yo considero que este señor no pagó lo que debía haber pagado O sea, el daño que hizo fue demasiado El productor fue detenido en el 2000 en Río de Janeiro, Brasil al lado de Gloria Trevi y Mari Boquitas El hombre salió de la cárcel de Pápuda en el 2003 Con profunda pena y desesperación hacemos un llamado a las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos Posteriormente Andrade fue extraditado debido a que el gobierno de Chihuahua lo señaló como culpable por graves delitos contra jóvenes víctimas Luego de algunos años de que fue puesto en libertad tras haber pagado un millón de pesos Trató de volver al medio del espectáculo con un perfil bajo pero simplemente no funcionó Trabajaba en restaurantes para mantenerse y su último video que compartió en su canal de YouTube fue en el 2017 Uno de estos videos fue Invulnerable Donde aparece totalmente diferente al que era hace años Interpretando una canción donde prácticamente dice que quiere volver a empezar su vida Y que lo que digan sobre él no le importa en lo más mínimo Se sabe que Sergio tiene varios hijos y con mujeres diferentes Dos de ellos fueron con Gloria, Ana Dalai quien tristemente perdió la vida al poco tiempo de nacer Y Ángel Gabriel quien actualmente tiene 20 años y se dedica a la música como su madre De que mi hija no estaba bien, o sea tenía la boquita azul, no tenía el rosado de sus mejillas Cuando ella estaba detenida en Brasil y una prueba genética habría aprobado que el padre es Sergio Andrade, el exrepresentante del artista Con Sonia Ríos tuvo dos hijas, Sofía y Antonia Aunque se dice que también tuvieron un hijo que fue regalado al hermano de Sergio, el político Eduardo Andrade Uno de sus hijos fue con Karina Yapor, la mujer que desenmascaró al clan Andrade Ya que ella tenía tan solo 15 años cuando quedó embarazada de él de 41 Un año después del nacimiento se supo que el pequeño había sido abandonado en un hospital público Pero afortunadamente quedó a cargo de sus abuelos Yo a los 14 años quedé embarazada Amigos, ¿qué les pareció esta información? Estaré leyendo sus comentarios Los espero en mis redes sociales Yo soy su amiga Dulce Gypsy Les mando muchísimos besos y nos vemos en el próximo video Adiós